Creo en Dios, creo en Buda, creo en el Ichin Creo en todos los mormones y en el Tao Tequín Creo en Cristo y en Jesús y en los ayatolas Y te juro por Dios que creo en Satanás Creo en platos voladores, creo en el amor Y también creo en el odio y creo en el récord Creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputín Y hasta tengo una secreta fe en Tribilín Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si estás mintiendo o es que te dirás Pero sé que vos a mí ya no me agarras más Creo en Krishna, creo en Torres, creo en Belzebú Y en las buenas intenciones de Patoruzú También creo en las pirámides y en el gurú Creo todo lo que dice Pedro Romaniuk Soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche Y me trago lo del pelo de Silvio Soldán Creo en Yeltsin, en Baleza, creo en Arafat Creo en Viscontía y en Editorial Salvat Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si estás mintiendo o es que te dirás Pero sé que vos a mí ya no me agarras más Creo en Bayer, creo en Phillips y en la NBA Creo todo lo que dice la publicidad Creo en leyes y en tratados, creo en la OTAN Creo en Carlos Castaneda y creo en su Don Juan Creo en Ángeles y en Bruja, creo en Yemanya Creo en Elfo, creo en Nomo, creo en Sarabá Que saco al Maradona y en Maracaná Creo todo lo que dicen los testigos de Jehová Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si estás mintiendo o es que te dirás Pero sé que vos a mí ya no me agarras más Creo en todo el abanico de la religión Y también en casi toda la televisión Creo en Maestro y Baimán y en Abel Santa Cruz En el top, en el coral y en la divina luz Creo mucho en el destino y en el karma más Creo en Miguel, en Zaratustra y en Santo Tomás Creo en la democracia y el orden feudal Creo en la diferencia entre el bien y el mal Pero a vos ya no te creo, no te creo más No te creo ni la hora, ya no me engañas Y no sé si estás mintiendo o es que te dirás Pero sé que vos a mí ya no me agarras más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.